¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Julien, muchas gracias por seguir mi canal. Tenía mucho tiempo que no grababa y es que he estado muy, muy ocupada y casi no he estado en la casa. Pero aquí estoy de vuelta y les voy a traer el video del equipaje de mano, como lo había prometido. Espero que les guste y también espero que les sirva. Yo creo que este video va a estar muy cortito en realidad, pero el chiste es que sea muy útil. Antes de empezar con el equipaje de mano, les voy a enseñar lo que llevo en esta bolsita. Esta es mi bolsita de maquillaje y cosas de baño. Realmente no llevo mucho, pero sí, lo ideal es llevarlo en bolsitas como estas para que no ande ahí suelto y tampoco ocupa mucho espacio. Parece que le cae muy poquito, pero he logrado meter un montón de cosas aquí. Sin embargo, son solo las cosas necesarias y había hecho una selección, pero sí tuve que quitar varios elementos. Pero sí me ocupo lo más importante en esta bolsita. Así que la voy a abrir. Bueno, esto es lo que llevo adentro. Sí se ve como muy forzado, pero no creo que no podría deshacerme de todo. Y voy a ir sacando todo lo que llevo aquí. Estas son mis cosas de baño. Realmente no llevo mucho y estaría confiando en que en el hotel haya shampoo y jabón y ese tipo de cosas. Si no, pues tendría que comprar antes de irme y llevarlo en mi equipaje de mano o en el lugar a donde me vaya a hospedar. Lo ideal es guardar en bolsitas de plástico tipo Ziploc o ponerle un plástico en la tapa de los envases que contienen líquidos para que no se rieguen en la bolsita. La función de la bolsita es para proteger el resto del equipaje. Pero puedes prevenir el derramamiento de líquidos poniendo un pedazo de plástico en las tapas de los contenedores. Esto es lo que llevo para mis cosas de baño. Realmente no es mucho, es mi jabón para la cara, mi tratamiento para el cabello, mi cremita para los ojos, un spray para los pies, aceite de coco, la crema y el jabón. Ah, es importante nada más que no lo agregué aquí, pero es importante que lleves un pedacito de jabón para la ropa para lavar la ropa en el hotel. En cuanto a la fragancia, llevo una botellita también muy pequeña para que no me ocupe mucho espacio y pues no necesito tanto. Entonces trato de llevarlo en esta presentación o si se puede en una más pequeña mejor. En cuanto a maquillaje, llevo realmente muy poquito porque casi no me maquillo y menos cuando voy a viajar porque una no me da tiempo. Los viajes que hago siempre son muy saturados y que me tengo que levantar súper temprano para poder tomar el tour o poder llegar temprano a los museos y cosas así. Entonces realmente no da tanto tiempo de maquillarse, yo nada más me hago una línea en el ojo para no salir mal en las fotos. Pero sí llevo, no sé, para alguna ocasión especial o que tenga un poquito más de tiempo, llevo esta bolsita con el maquillaje y el polvo. Les voy a enseñar lo que está dentro de la bolsita. Este es el maquillaje que está dentro de la bolsita. Como pueden ver, es muy poquito, son cosas muy básicas. Así que lo que llevo es la base, el polvo, el rubor. Estos tres tonos me gustan mucho y combinan con la ropa que estoy llevando en mi equipaje. Un sacapuntas, máscara, delineador, corrector, una sombra. Y esta sombra es la que casi siempre me pongo. No, no soy de combinar colores o hacerme muchas cosas en los ojos porque la verdad no sé hacerlo. Bueno, y estos tres labiales que es un rojo, un naranjita, que este se me ve muy bonito. Y un violeta. Y están muy manchados porque normalmente me los pongo con pincel, no me los pongo directamente. Y esto es todo de maquillaje. También llevo un paquete con toallitas húmedas para desmaquillarme. Y estos pinceles porque casi todo me lo pongo con pinceles, incluso el labial. Y tengo muchísimos, pero creo que estos son los que me llevaría a un viaje. Y eso es todo lo que metería en esta bolsita. Ya vieron cuando la abrí que sí hubo todo un poquito desordenado, pero para la maleta que llevo, que es muy pequeña, creo que está bien. Si llevas una maleta más grande, entonces sería bueno usar dos bolsitas como estas y separar las cosas de baño y el maquillaje. Siempre me ha gustado usar mochilas como equipaje de mano. Y la marca Toto tiene mochilas muy buenas, es mi marca favorita. Esta mochila que ven aquí es la que siempre uso, no solamente cuando viajo, sino que siempre la traigo puesta. Y bueno, ya está un poquito desgastada, pero es mi favorita porque le caen muchísimas cosas. Siempre estoy cargando con un montón de cosas a todas partes. Entonces esta mochila es perfecta, llevo años con ella. Y lo único que está desgastado son las partes de vinil, las correas de los cierres. Pero por dentro está intacta y es la que uso como equipaje de mano. Entonces les voy a enseñar todo lo que llevo adentro para viajar. Esto es lo que normalmente llevo en la bolsa principal. La verdad es que viajo con muchas libretas. Tengo una obsesión por las libretas y cada una tiene su función. Pero esta vez me he limitado a dos libretas. Una es mi sketchbook, que no voy a ningún lado sin él. Y este, bueno, ya se los enseñaré cuando lo termine. Llevo mi cartera con mis credenciales, el dinero y este tipo de cosas. Y llevo mi diario de viaje, este me lo regaló Itzel y está muy bonito. Llevo mi tablet porque es mucha láser andar cargando con libros. Entonces prefiero llevarlo en la tablet. Este, que no me ocupa tanto espacio. Y aparte puedo jugar o usarla de agenda también. Porque antes también cargaba con una agenda. Pero si puedo evitarme ese espacio y sustituirlo por la tablet o por el celular, pues mejor. Y llevo mi estuche. Mi estuche siempre, creo que es lo que más pesa de mi mochila. Llevo bastantes cosas. Y siempre que voy a viajar me aseguro de que en el estuche no haya algo punzocortante como cúter o tijeras. Porque si me ha llegado a pasar que sin querer lo meto o se me olvida que llevo esas cosas. Y pues me las quitan al entrar a la sala de espera. Entonces con esto no habría ningún problema. Siempre y cuando no lleve algo punzocortante. Y realmente pues en los viajes nada más me daría tiempo para dibujar un ratito o para leer un ratito en el avión. Porque durante el viaje pues el chiste es ver y conocer los lugares. Si lo puedo hacer a través del dibujo pues estaría padrísimo. Pero a veces no hay mucho tiempo. Más que cuando llego al hotel o estoy en el transporte. Así que esto es lo que llevo. A veces me veo tentada a llevar un cuaderno como estos porque suelo escribir muchísimo. Y por ejemplo viajar a Europa que es el ejemplo que estamos usando pues son como 15 horas en el avión. Es mucho tiempo para hacer todo esto. A mí me cuesta mucho quedarme dormida dependiendo de a qué hora sea el vuelo. El vuelo de regreso normalmente es todo el día. O sea no hay un momento donde apaguen las luces en el avión o donde se haga de noche. Entonces es un viaje muy pesado el de regreso. Y a mí me cuesta muchísimo dormir. Entonces siempre trato de llevar cosas para entretenerme. Para no desesperarme porque sí es un poquito desesperante. Bueno ahora hay vuelos donde puedes ver películas. Las puedes seleccionar y cada asiento tiene su propia pantalla. Pero luego uno se aburre de ver tantas películas y todavía sobra muchísimo tiempo. Entonces sí normalmente siempre cargo con cuadernos. O sea cargo como con cuatro libretas. Y suelo hacer un poquito de todo. Pero pues creo que esta vez no llevaría esto. Y si quiero escribir pues lo haría en la tablet. Que para eso está. Y sí estas son las cosas que llevo en la bolsa principal. Son muy poquitas. Porque el resto del espacio es para guardar la chamarra, la mascada y alguna otra cosa que haya comprado en el aeropuerto. O que no haya podido meter en la maleta. Por ejemplo la bolsita de mano que no me ocupo en la maleta la pondría también aquí. Pero esto es lo que normalmente llevo y casi siempre. No solamente cuando voy a viajar. Excepto por la tablet y esta libreta de viaje. Esto siempre lo cargo conmigo. En esta bolsa de aquí llevo todas las cosas que necesito tener a la mano. Ahorita les voy a enseñar todo lo que llevo en esta bolsa cuadradita de aquí. Estas son las cosas que necesito tener a la mano. Y es por eso que las pongo en el compartimento de adelante. Las cosas más importantes es el celular, una pluma para llenar todos los formatos al hacer el registro. Y lo más 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 importante es el pasaporte. No lo olviden por favor porque a mí una vez me pasó que llegué al aeropuerto a punto de salir. Estaba haciendo mi check-in y me había dado cuenta que lo olvidé. Lo dejé en la mesa precisamente para que no se me olvidara. Y bueno, mi hermano tuvo que salir corriendo y regresar por el pasaporte. Porque yo estaba a punto de partir. Digo, iba con tiempo entonces no pasó nada. Y aparte la hora era muy conveniente porque era en la madrugada. Pero sí, fue un estrés horrible. Y bueno, es lo primero que deben meter a su mochila. Igual con todos los documentos que les vayan a pedir. Si necesitan visa o si necesitan tener impreso el lugar de hospedaje y ese tipo de cosas. O el boleto. También llévenlo aquí, que lo tengan a la mano para no estar perdiendo tiempo. Este estuche me gusta porque además de que está muy bonito. Puedo meter, no les voy a enseñar mi pasaporte porque es algo horrible. Pero este, puedo meter aquí la visa o este, o todos los papelitos que dan al hacer el registro. Todos los papelitos de migración y ese tipo de cosas siempre las guardo aquí. Igual este, los boletitos para recoger el equipaje y todo eso siempre los guardo aquí. Entonces ya tengo toda la mano. Y es por eso que siempre pongo esto en la bolsita adelante para no estar perdiendo tiempo buscando las cosas. Y pues lo que no puede faltar, el iPod. Yo no escucho música en mi celular. El celular este me pesa mucho. Así que cuando salgo a correr o voy a viajar, no saco el celular. Tengo mi iPod Nano que no pesa nada. Le cabe mucha música. No toda la música que me gustaría. No toda la música que tengo. Pero me hace pasar momentos agradables. Y en esta bolsita de acá, llevo los audífonos, mis tarjetas de memoria, mis descargadores. Entonces, todo, todo, todo lo llevo aquí para que no estén los cables por ahí volando. Y enredados siempre los llevo aquí en esta pequeña bolsita. Que tiene varios cierres. Entonces me permite ver las cosas muy organizadas. Creo que lo mejor es llevar bolsitas como estas para todo. Bueno, llevo unos Kleenex. Y llevo otra libretita que es para hacer acuarellitas. Esta, y siempre la llevo conmigo porque pues no es una cosita de nada, ¿no? Es más chiquita que mi celular. No me ocupa mucho espacio y siempre me gusta tenerla cuando me aburro o cuando veo algo bonito. Igual acá en este compartimento, si quieres agregar algún snack o unos chicles o algo así, pues también quedaría bien. Esta mochila tiene este compartimento en el costado. Donde guardo todos mis artículos de higiene. Esos siempre van conmigo, si viajé o no. Entonces ahorita les voy a enseñar también lo que llevo. No hay que olvidar que no puedes pasar con... No hay que olvidar que no puedes pasar a la sala de espera con botellas de más de 100 mililitros. Entonces trata de no llevar muchos líquidos aquí abajo y nada más lo que sea necesario. Esto es lo que normalmente llevo en el compartimento del costado. Pensando que nada más sería para el avión. O sea, esto no me funcionaría todo el viaje, por eso llevo mi otra bolsita. Pero sí me ayudaría mucho en el avión. Y también si pasa algo con el vuelo y me tengo que quedar en hotel y no tengo mi equipaje. Pues esto me sacaría un poquito del apuro. Son unas toallitas húmedas. Cepillo de dientes, pasta de dientes, gotas para los ojos que se me resecan un poco, gel antibacterial, hilo dental, desodorante, un cepillito con un pequeño espejo y mi pastillero porque a mí me da migraña y cuando no me da migraña me duele el estómago. Entonces pues llevo mi pastillero. Y esto es todo. Otras dos cosas que no deberías olvidar son las llaves de tu casa. Esas trata de guardarlas en el compartimento de hasta afuera. Y también a mí me gusta llevar una botella de agua. Obviamente vacía porque no me dejarían entrar con esto lleno. Pero es mejor llevar una botella que estar comprando agua allá porque luego el agua es muy cara, sobre todo en Europa. Y hay varias fuentes que el agua es potable. Así que es mejor llevar tu propia botella. Y si la llevas vacía puedes guardar cosas aquí adentro. Sobre todo cosas como de higiene y así. Pues ya es un contenedor más que te podría ayudar. También es muy buena idea llevar esas almohaditas que se ponen en el cuello. Sobre todo si es inflable. Para que pueda caber muy bien en el equipaje de mano y no haga mucho bulto. Yo no tengo una por eso no la agrego en el video. Pero sí sería bueno llevar una porque la verdad es que ayuda muchísimo. No lo digo solamente para que compren cosas y así. Sino que a mí sí me ha ayudado en varios viajes llevar una almohadita de esas. Porque luego te toca en el pasillo o en medio y no hay forma de recargar la cabeza. Y también hay unas bolsas especiales de viajero que son como cangureras. Y van muy pegadas al cuerpo. Y casi no se nota en todo porque supone que la debes meter entre el pantalón y abajo de la playera. Yo tuve una, se las enseñaría pero la verdad es que no la encuentro. Pero también son muy útiles para llevar tarjetas, credenciales y el pasaporte. Si te puedes hacer una de esas sería genial. Si no pues con que lo tengas a la mano y siempre a la vista no habría problema. Uy y ya se oscureció aquí. Creo que me tardé un poquito en grabar. El video no es largo pero lo empecé a grabar muy tarde. Entonces pues perdón se ve un poquito oscuro. Pero espero que les haya gustado y también espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o algún otro consejo que puedan dejar aquí en los comentarios pues se los agradecería mucho. Y si les gustó denle like y también pueden suscribirse. Estoy tratando de subir videos seguido pero ando la verdad muy 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 ocupada y casi no he estado en casa. Entonces estoy haciendo todo lo posible. Pero si ven que no subo pues tengan un poquito de paciencia porque sí lo voy a hacer. No es que abandono el canal ni nada de eso porque voy empezando. Pero sí he estado muy apurada con otras cosas. El siguiente video que voy a hacer de esta serie de viajes va a ser sobre el aeropuerto. Entonces espero que estés al pendiente y nos vemos a la próxima.